Tan silenciosa al tema de las pensiones, que ahí hay un tema de principio. Me gustaría que lo explicara un poquito con palabras bien sencillas para que todos puedan entender el concepto. Sí, con mucho gusto. El sistema de pensiones chileno, que es el primero en haber ofrecido una solución privada al tema de la jubilación en el mundo, es por lo tanto un sistema revolucionario en ese sentido paradigmático, o más bien de cambio de paradigma, que se ha aplicado en decenas de países, total o parcialmente. Lo que buscó ante todo fue despolitizar el tema de las pensiones. ¿En qué sentido? En nuestro sistema antiguo, lo que teníamos en Chile eran más de 30 cajas, 32 cajas con distintos sistemas dentro de las cajas, 150 más o menos sistemas de pensiones, que daban diversos beneficios según el grupo a que se tratara, si tú eras empleado particular de un tipo, si tú eras empleado público, si eras empleado de correo, si eras empleado bancario. Era una cultura del desorden y además extraordinariamente corrupta, en la cual cada vez que había una elección, los grupos de interés se movilizaban para obtener beneficios extra y adicionales por sobre los demás. Era un sistema en ese sentido además insolvente, quebrado francamente, que generaba un déficit ya a fines del sistema de más 3% del producto. Hay varios temas técnicos que se pueden analizar, pero lo que se buscó filosóficamente fue decir saquemos esto de la discusión política de las campañas electorales y de la movilización de grupos organizados para restarle la toxicidad a la convivencia social. En la medida en que los políticos más meten las manos en distintas esferas que son propias de los ciudadanos, más se convierte todo en una disputa por el poder y más intoxica la relación entre los ciudadanos. ¿Cierto? Porque finalmente cuando el político ofrece una determinada solución para un tema como las pensiones, obliga a todo el mundo a ajustarse a lo que el político está imponiendo por ley, porque las leyes son obviamente de aplicación general, de acuerdo a lo que esos políticos quieren, y empieza el tira y afloje por qué no obtiene más o qué no obtiene menos en la ley que va a salir aprobada. ¿Qué es lo que hizo el sistema de pensión y capitulación individual? Fue decir, cada persona es responsable de su jubilación. Usted trabaja, hay un porcentaje que efectivamente sí está establecido en la ley, pero de su ingreso que se va a ir a una cuenta a su nombre, y no como era antes en que la plata que uno pagaba al sistema de pensiones desaparecía, los políticos se la gastaban, y uno tenía que esperar que otras generaciones aportaran al sistema para uno recibir una jubilación. Y eso es una de las razones por las cuales tampoco funcionaba, ¿cierto? Porque la natalidad también fue cayendo y otras razones técnicas. Entonces, se sacó esto de manos de los políticos, se evitó la demagogia y el populismo con el cual estos terminaron destruyendo el orden democrático en Chile. No nos olvidemos que la crisis que termina con el golpe del año 73 tiene sobre todo que ver con el intervencionismo desbocado del Estado en la economía que termina por arruinar las posibilidades de progreso de las grandes mayorías en este país. Y una frustración completa de clases desaventajadas, ¿cierto? Entonces, esa pugna ideológica que se dio por un Estado controlador de todo, teníamos sustitución de importaciones, teníamos todo tipo de cosas, en el caso de las pensiones era emblemático. Y cuando se hace la reforma en los años 80, se saca la política, se restablece el principio de responsabilidad individual, de ahorro personal, se saca de las manos de los políticos que utilizaban esta plata para comprar votos, el tema de las pensiones, y además se crea técnicamente un sistema que genera sustentabilidad, no genera déficit fiscal, sino estabilidad fiscal, que produce muchos mejores resultados desde el punto de vista del pensionado. Las pensiones hoy día en promedio son más altas que las que pagaba el sistema antiguo, sin ninguna duda, y además... ¿Son más altas? Son más altas. Son más altas cuando se hace el ajuste y se calcula bien. ¿Tú has hecho el estudio? Sí, los cálculos están hechos, son más altas cuando se calcula bien. También, hoy día meten en el... ¿Malor del mismo y en plata del mismo periodo, digamos? Exacto. No, por supuesto. Hoy día meten en el sistema personas también que obviamente no han cotizado prácticamente, o que están recibiendo pensión asistencial para sacar los promedios. Si tú haces bien el periodo y además lo ajustas por los subsidios que el sistema recibía entonces, que hoy día no recibe el pensionado, no cabe ninguna duda que son más altas. Entonces, y aparte te voy a decir una cosa, Checho, antiguamente se cotizaba entre 16% tú pagabas de tu salario, o más, o más de 20%, 23%. Hoy día tú pagas el 10% de tu salario. A tu cuenta individual no le estás pagando más del 16%, 23%, a que el Estado, los políticos, manejen esa plata como ellos quieran. Y tu tasa de reemplazo, si tú cotizas sistemáticamente durante tu vida laboral, es hoy día de más del 70%. Es decir, de un promedio de tus últimos sueldos, digamos de los últimos 3 o 5 años, el 77% es lo que tú vas a recibir cuando tú te jubilas, si has cotizado, obviamente, de manera consistente y regular. Hoy día tenemos un problema en el sistema en Chile, en que el 50% del tiempo los chilenos no cotizan. Entonces, queremos tener pensiones increíbles, sin aportar al sistema que te produce los resultados y los retornos que te dan una buena jubilación. Entonces, es de una demagogia, es de un populismo, es de una falta de seriedad, que francamente da para pensar en que estamos en un país que está retrocediendo a sus peores momentos históricos. Toda esta discusión. A ver, yo comparto 100% el análisis técnico que tú haces, pero desde el punto de vista político, la realidad es otra. Ahora, o sea, el resultado del sistema pensiones es malo, en términos de las pensiones que recibe la gente, finalmente son malas pensiones. Por algo estamos pensando en reformarlo, por algo estamos pensando en aumentar el nivel de ahorro y todo lo más. Yo creo que una falla estructural en los cálculos del promedio de vida, de la forma como la gente trabaja, no se previó la cantidad de lagunas que la gente tiene, no se previó tampoco lo que tú decías, digamos que el 50% la gente no aporta, no se previó las relaciones informales, donde una persona trabajaba y se ponía de acuerdo con el dueño, no, deme a mí la plata, no me imponga, impóngame por el mínimo, todo ese tipo de cosas. Entonces, al final, lo que se mide, lamentablemente, son los resultados, independientemente cuáles fueron las causas de ese resultado. Entonces, una falla en la medición de las conductas, a lo mejor. Y por otro lado, el gran problema, a mi juicio, es que se bajó del 20% al 10%, o sea, porque para poder incentivar el modelo había que poner algún incentivo, y el incentivo era, mira, usted por cambiarse al tiro va a tener un 10% más de sueldo, porque al final le contaban un 10% menos, y ese era el incentivo para que la gente se cambiara a la AFP. Yo no tengo ninguna duda que la AFP lo han hecho muy bien en términos de lo que tienen que hacer, que es cuidar tu dinero, ahí está el dinero, nadie puede decir que le han robado el dinero, y darle rentabilidad. Le han dado una rentabilidad que cualquier inversionista quisiera, un promedio de un 8%, cualquiera pondría la plata hoy día a ese promedio que ha tenido. O sea, han sido eficientes. El resto, pueden decir lo que quieran, que ganan plata, que aquí, que allá, que son abusos, es desconocer cómo funciona el sistema. Yo estoy de acuerdo contigo, pero frente a la cosa política, yo creo que hay mucha gente que está escuchándote, y dice, pero, ¿de qué está hablando? Está hablando de otro país, porque tú lo encuentras bueno el sistema, pero al final los sistemas también se miden por el resultado. No, pero a ver, Checho, déjame corregir un tema. El resultado de este sistema es espectacular, extraordinario, increíble, y la persona que no lo reconozca, es o mentirosa, o demagógica, o no entiende absolutamente nada. Porque efectivamente, sí, hay pensiones bajas. El sistema nunca se pensó para dar pensiones buenas, independientemente de cuánto la gente le aportara al sistema. Nadie te puede garantizar eso. Ningún banco, ningún fondo de inversión en el mundo te puede garantizar magia. Mira, independientemente de cuánta plata tú me inviertas, yo te voy a dar una rentabilidad excelente. Eso lo entiendo. Entonces, al final, no es un problema del sistema. Es un problema de cómo está funcionando el mercado del trabajo, de un montón de incentivos y cosas, y esperar que el sistema a la gente le dé pensiones altas, independientemente de lo que le aporte al sistema, es delirante. No podemos argumentar sobre esa base. El sistema es un éxito de acuerdo a cómo se han cumplido las condiciones específicas. Y el mejor ejemplo de eso es cuando tú tienes personas que han cotizado regularmente durante su vida laboral la jubilación con la que se van. Ahora tú vas a decir, bueno, no es la mayoría. Bueno, pero eso no es culpa del sistema. Las FPs, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a obligar a la gente con una pistola, con policía, que venga a ponerle la plata en el sistema? Entonces, a ver, acá hay una irresponsabilidad gigantesca de la clase política, completa, de derecha y de izquierda, y de también en parte la ciudadanía, parte de la ciudadanía... Y también de la AFP de no haber prendido luces de alerta antes. Y de la AFP es que no es... De no haber advertido, oiga, aquí está pasando tal cosa. No, y de no haber tampoco explicado bien el sistema desde el punto de vista de su imagen pública, cómo funciona, la gente no entiende nada, un 60% de las personas cree que la plata o es de la AFP o es del Estado, cuando la plata es de ellos personalmente. Entonces, a ver, si nadie le pide a un banco que uno invierte en un banco y le dice, mira, aquí te paso la plata, dame una rentabilidad asegurada, aunque te haya pasado mucho menos plata de la que la rentabilidad más alta requiere. Nadie le pide eso a un banco, pero las AFP se les piden milagros. ¿Por qué? Porque es un tema que de nuevo se ha vuelto a politizar. Obviamente es sensible, especialmente en un país que envejece, pero no se está tratando con responsabilidad, Checho, aquí. Ningún político hoy día en ejercicio le está diciendo la verdad a la gente. ¿Y sabes cuál es la verdad, Checho? Que tenemos que jubilarnos más viejos para partir. Porque si tú le agregas 5 años más a la jubilación de hombres y mujeres, te incrementan un 50% o más, dependiendo de cuánto tú le agregas, la pensión. Estamos viviendo 80, 85 años hombres y mujeres. Antiguamente, cuando se realizó el sistema, los hombres tenían una expectativa de vida de menos de 70 años, 67 años. Vivían dos años prácticamente, después de jubilarse. Después de los 65 y 10, tenías que financiarlo con tu cotización durante décadas. Hoy día tienes que financiar 15 o más años extra de vida, trabajando incluso menos, porque mucha gente no parte de trabajando los 15, 18 años como era antes. Va a la universidad y, por lo tanto, parte trabajando después. Entonces, además, cotiza menos años. Y estamos esperando vivir más años, cotizando menos años, con pensiones mucho más altas. O sea, ¿en qué planeta creen que estamos? O sea, ¿dónde está la mínima responsabilidad del gobierno o de los políticos de izquierda o de derecha a decirle a la gente, ¿saben qué? Tenemos que jubilarnos más tarde, como está pasando en muchos países desarrollados, en lo cual esto ya se está aceptando. Ya hay reformas de aumento de la jubilación. Ese es uno de los temas. Y lo otro es decir que un sistema de pensiones es el que te va a resolver el problema de la jubilación en tu vida. No, no tiene por qué ser así. Es una ayuda importante para tu jubilación, pero la gente debiera tener la posibilidad, ¿cierto? O pensar, al menos, en también ahorrar aparte, y que para eso existan incentivos tributarios. De hecho, en el APB hay algo de ese tipo de incentivos tributarios, aunque no es mucha gente la que lo pueda hacer, yo entiendo. Pero debiera también prevenir eso. Y hay otra cosa que es mucho más tradicional, que han sido siempre parte de la existencia humana, han sido las redes de apoyo familiar para los ancianos. ¿No es cierto? O sea, no podemos esperar que el Estado resuelva todo. Y que tampoco un sistema de pensiones te resuelva absolutamente todo. Especialmente si tú estás en una situación, en un país donde hay un 50%, casi de periodo no cotizado, de quienes están en el sistema. Y además, insisto, estamos viviendo mucho más tiempo. ¿Cómo quieren hacer esto? La reforma del gobierno no resuelve esos problemas. Vamos a estar en el próximo gobierno que haya, sea de derecha o de izquierda, con el mismo tema, con la misma discusión, o en dos gobiernos más con la misma discusión. ¿Y cuál es el problema de la teoría del Sala? Me van a ir rebanándole una parte tras otra al sistema de pensiones, que ha sido uno de los más exitosos, y nos vamos a empezar a meter en algo que es peor, que es un forro fiscal. Porque cuando el Estado empieza a subsidiar, en países además que están envejeciendo, con poblaciones cuyos votantes son cada vez más viejas, por lo tanto van a presionar por más distribución, entonces es donde empezamos a tener los desequilibrios fiscales que tú estás viendo en muchas partes. Y Chile no resiste esa cuestión. Tenemos que salir a como del lugar de eso, y decirle la verdad a la gente, empecemos desde ya con una reforma, para empezar, para aumentar la edad de jubilación progresivamente. Eso es lo que yo sugeriría. Más otro tipo de incentivo, obviamente apoyos a los más vulnerables, y por supuesto no hacer el ente estatal, porque eso es un retroceso gigantesco.